¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes y se transmite a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM. Escuchen usted esta frecuencia, la sigue usted porque es plural. De eso se trata la verdadera libertad de expresión, de que todos, todos nos escuchemos. Gracias a compañeras y compañeras de la 760 de AM. Un abrazo a todos. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, ingeniero Osiris. Y a todos. Y por supuesto también a quienes nos retransmiten de manera diferida en las frecuencias del grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, en esta bellísima región del país, en Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Así como en frecuencias de la Pantera en la frontera norte. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Radio La Nueva República, esa radio ciudadana. Ellos son por internet, las demás frecuencias son radiales, pero sin embargo es importante que todos nos escuchemos. Así que gracias a nuestros radioescuchas y cibernautas. Un análisis fundamental el día de hoy con maestros en la meta que ustedes esperan escuchar. Bueno, queridos amigos, gracias por su compañía siempre. Y bueno, pues a nombre de nuestro productor y director general, Morís Salúm, les agradecemos mucho su confianza y su compañía. Bueno, pues aquí escucharemos temas con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena en el contexto internacional, con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, el contexto nacional y las lecturas que seguramente usted no habrá escuchado sobre el resultado de la consulta, sobre los entretelones. Realmente no lo ha escuchado usted en otro lugar. Espérense a que así sea. Lo mismo escucharemos al maestro Rafael Barajas Durán para que nos haga su análisis, nos dé su punto de vista. Ya lo escucharemos a partir de la media con mucho gusto y por supuesto, bueno, vamos a arrancar con nuestra infaltable y muy querida Ceci Tapia, arroba solidaridad mil, directora de redes nuestra del Club de Periodistas de México y también ella es, por supuesto, una importante fiscalista y además defensora de derechos humanos, fundadora de C.A. Informa. Adelante, Ceci, querida, con las lecturas que callan y que multiplican las redes. Ahí nos damos muchas cosas, de muchas cosas cuenta, queridos amigos, hay que estar atento a que, pues, hagamos a un lado la basura de lo que escuchamos, de lo que leemos, igual que el de lo que comemos, de estar al tanto de que realmente nos alimentemos de manera integral de la mejor forma. Y ahí vienen los consejos y las opiniones de la querida Ceci Tapia, arroba solidaridad mil, adelante, Ceci, querida, te escuchamos. Muchísimas gracias, querida Celeste, muy buenas tardes, queridos maestros, pues, y a todos los radioescuchas, interos, en su creación y la gente de redes sociales. Pero es que ya de ayer se hizo la consulta ciudadana y aunque mucha gente puede pensar que fueron muy pocos los votantes, poco más de siete millones. El noventa y cinco por ciento de estos votantes de esta consulta ciudadana gozaron por fin de la rendición de cuentas y si hubiera un asunto que aún se pudiera seguir, que es difícil de decidirlo porque muchos de los delitos ya prescribieron, porque son de la ley pasada. Pero finalmente, estos ejercicios democráticos que deben de ir continuando, la gente votó que sí. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a lo que sigue. Y las siguientes notas que puedan ser que la gente salga a la consulta y se den cuenta que en algún momento pues su voto y su participación cuenta y que entre todo vamos a ir formando el país que quiere ir. Además, sí, querida, perdón, hay crímenes que no prescriben, ¿verdad? Por supuesto, los de la humanidad. Como los de la humanidad, exactamente. Entonces habrá muchas cosas que veremos aún, pero te agradecemos y te seguimos escuchando. Ceci, adelante. Claro que sí, querida. Pues bueno, con gran sorpresa en las redes sociales el día de hoy se habla de un hallazgo, pero es algo interesante porque se habla del séptimo pozo perforado con éxito en una cuenca salina aproximadamente a 70 kilómetros de la costa de Veracruz. Pero hay aquí un tema, y ojalá que el maestro Patrocio Oscar Rante, que es nuestro especialista en estos temas de petróleo, pues nos platique el origen porque esta empresa que hoy da a conocer, o en la mañana, este yacimiento con el cual se dice que se puede pagar toda la deuda de Pemex, etcétera, etcétera, pues en este momento a Yulita 1, que así le llaman, pues se habla de datos que ojalá el maestro Patrocio nos aclare a todos los redescuchos, porque no solamente es el hecho de decir que se descubrió como si fuera algo nuevo, y recordemos que el sexenio pasado se hablaba que habíamos matado esto, o sea, como la gallina de los huevos, la matamos, no la comimos, y no es verdad, todo esto se empieza a destapar en este gobierno. Obviamente, ¿qué pasa con todos los estudios que se han hecho ya a nivel satélite, por ejemplo? Seguramente el maestro Patrocio va a tener mucho de dónde platicarnos como experto, y algo que también está creciendo, y hay que agradecerle a todos nuestros paisanos que están sosteniendo el consumo interno, pues ha estado subiendo las remesas estadounidenses un 25% respecto al año pasado. Esto también tiene mucho que ver en cómo se ha manejado la banca, cómo se han abierto algunos de los datos, y así nosotros tenemos que darnos cuenta qué importantes son las remesas en México. Y bueno, con esto que es un gran sabor de bocatea celeste, el saber que tenemos, por supuesto, petróleo, que es mentira que se murió con este hecho de saber que nuestros hermanos, que se van, nuestros paisanos que se van a otro país a trabajar, y que bueno, que la idea es que no sucediera esto, que no hubiera esta migración, sin embargo, la hay. Pero bueno, ellos siguen ayudando mucho a este consumo interno. Y bueno, vamos a hacer un poquito la consulta, porque sé que el maestro Cisgo Monero seguramente nos va a ampliar todo este tema en el que 1.5% de todos los gozantes, 1.5, dijeron que no se enjuiciaran. Entonces, pues bueno, vamos a pensar muy bien lo que está pasando en esta consulta en la que muy traspado, que es lo que se ha hecho en la semana electoral, a razón que hubo muchas quejas en redes sociales, pero lo pueden checar en todas las redes, en Facebook, Twitter, en BK, en donde se hablaba, se estaban cantenando desde muy temprano las votaciones, porque obviamente no subo poco, porque lo mejor, para no desacreditarla, que se hubiera hecho el 6 de junio, sin embargo, no se hizo, y se hubiera hecho un solo costo, obviamente hablando un poco más boletas, unas hojas más como se hicieron hoy, pero bueno, seguramente nos merecemos un mejor gobierno, nos merecemos un mejor futuro como todos los mexicanos, y esta es la parte en la que muchos pueblos originales, porque esto también se vio en las redes sociales, sobre todo, pueblos oaxaqueños, oaxaqueños, achila, estuvieron formados todo el tema, entonces es como que es una enseñanza en que la participación y la dignidad de México se tiene que ir bien, entonces es mucho, regreso Ricardo Rómez a la Profeco, también es un tema que es muy, muy importante, y por supuesto, ahora se está hablando de la revocación de mandato, entonces, pues vamos a ver quién empieza a trabajar con esto, si entonces ya van a participar todos los que estaban en desacuerdo con esta consulta popular, pues ya viene la decisión, y que bueno, finalmente hay que ir trabajando en esta democracia participativa, que ha dado un primer paso, y que ojalá nos empezamos a acostumbrar a que esto suceda el año que entra con esta siguiente consulta, y bueno, vamos a trabajar con eso, quería hacer este, y demostrar a todos los demás países que sí se puede tomar decisiones sobre la vida pública y política de nuestro país. Claro, querida, así debe de ser, gracias, y linda, y efectivamente ya escucharemos más tarde al maestro también, don Enrique Pastor Pizca Ranta, sobre este yacimiento que supuestamente se encontró apenas, con una reserva de hasta 200 millones de barriles, de acuerdo a lo que dicen, esta empresa ENI, que supuestamente es quien la encontró, pero ya vamos a escuchar al maestro, don Enrique Pastor Pizca Ranta, y sobre la consulta, de acuerdo, ya hablaremos más adelante, cómo hay quienes han tachado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de dictador, y sin embargo se oponían a la consulta, ¿no? Esa cuestión es muy contradictoria, que ya seguramente ustedes han ido analizando, queridos amigos, pero que vamos a escuchar con un análisis realmente enriquecedor. Pero miren, ahorita yo quisiera preguntarle al maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, por algo que es el contexto internacional, y que es el fondo de mucho de lo que estamos viviendo. Todo esto que parece que es ajeno, es vinculante, una cosa con otra tiene que ver. Yo le quisiera preguntar al maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, sobre el tema que tocó maestro, que ha estado usted escribiendo en el diario Voces del Periodista, sobre Perú y la coyuntura en proyectos de infraestructura, para reindustrializar América Latina. O sea, ¿qué va a venir después de todo esto? ¿Cómo hacer esta transacción a partir de nuestros objetivos comunes en América Latina? No de una visión imperialista. Entonces, aquí nos hemos dado cuenta, y usted nos lo ha platicado, cómo debemos estar de acuerdo, cómo los estados deben estar al frente de circunstancias fundamentales, obviamente de seguridad nacional, y entre ellos está, por ejemplo, la salud. Vemos ahorita lo que ha pasado en México, cómo el estado ha tomado esta cuestión de las vacunas, ¿no? Igual del rescate de la economía, de los recursos naturales. En este sentido, maestro, y en otros más, hay que dar lectura, y estar muy atento a una vinculación, o a un trabajo que debemos de tener ya, pues en lectura, de acuerdo a, pues ya en conjunto, en América Latina es muy importante lo que podamos nosotros analizar y cómo lo debemos ver. ¿Cuál es la opinión de usted, maestro don Rodolfo Sancias Mena, independientemente de cualquier otra cosa que usted quiera comentarnos? Adelante, maestro. Muy buenas, muy buenas tardes, Celeste, buenas tardes, don Enrique, César Tapia, buenas tardes, estimado público. Pues, yo creo que sería, bueno, en este caso, Celeste, partir de algunas consideraciones de fondo, sobre la consulta que se acaba de realizar, para vincularlo, ¿sí?, al escenario, el escenario futuro que se está desarrollando, con el proyecto de integración en nuestros pueblos latinoamericanos. Bien, pues, ¿de qué podemos partir? Primero, pues, en términos comparativos, y es excelente que quienes, si hacemos una radiografía de quienes participaron en la consulta, nos vamos a dar cuenta de una cosa muy curiosa o de fondo. le llamo curioso en términos de cómo se ha venido desarrollando lo que en teoría sociológica se llama las clases que no pueden representarse a sí mismas y cómo otros lo representan. ¿Por qué no se pueden representan? ¿Por qué no se pueden representar a sí mismos? Bueno, porque no tienen las herramientas básicas para hacerlo. independientemente de la parte económica, la parte ideológica y la parte, diríamos, de instrumentos. ¿Saben leer? ¿Saben leer? ¿No saben leer? Y en este caso, hoy, que es importantísimo, los nuevos medios de comunicación, el manejo electrónico. Yo, anteriormente, usted iba a votar, pues, iba a votar con una papeleta y en su esquina estaban las casillas instaladas. Hoy no. Ahora todo es electrónico y para ubicar las casillas, pues, la gente tiene que saber manejar mínimamente, tener la computadora, tener un medio de esta naturaleza, de estos nuevos teléfonos y las habilidades necesarias. Entonces, pues, se dificultan tanto que quienes no sabían en dónde estaban las casillas, el club de periodistas conocido por usted, estuvo haciendo ejercicios para ver dónde estaban las dichosas casetas. Pero me dicen que ya es tiempo y nos vamos, si usted nos indica, a otro tiempo. Por supuesto, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. No tardamos, queridos amigos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, al mismo tiempo y aquí nos transmiten de manera diferida y también por el ciberespacio. Queridos amigos, retornamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien bien nos dice y nos seguirá explicando y comentando cómo hay sectores no representados en las condiciones, por ejemplo, en que se dio esta encuesta. Sigámoslo escuchando. Él mejor que nadie nos va a esclarecer todo esto. Más bien, más que esclarecer, hacernos tener nuestro análisis mucho más amplio y una visión muy precisa, precisamente que es lo que necesitamos para fortalecer nuestra ciudadanía. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien además de ser directivo del Club de Periodistas de México y mucho nos honra, él también es directivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con un trabajo académico impecable y con el cual tenemos a través del maestro don Rodolfo y de otras personalidades, pero aquí quien nos representa en este tenor con esta extraordinaria organización académica es el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que además en otros programas nos ampliará sobre este trabajo que debemos de hacer todos conjuntamente. Maestro, adelante, lo seguimos escuchando. Pues Celeste, bueno, pues entonces queda muy claro que hay un problema, hay un problema de que no la población votante que fue, porque ellos mismos no tienen habilidades digitales, ¿sí? Y ya habíamos comentado anteriormente que la reforma educativa que se realizó por este gobierno tiene un grave problema de fondo, que es una reforma de carácter analógico. ¿Qué quiere decir analógico? Que no está contemplando los medios digitales. Necesitamos una reforma educativa de carácter digital para que quienes van a la escuela, ¿sí? Primaria, en el kinder, adquieran estas nuevas habilidades, porque cuando los convoquen en su momento oportuno a una consulta y ser partícipes del nuevo desarrollo democrático, pues no van a poder encontrar nunca las casillas donde expresar su voluntad. Es muy importante eso. Del tema que es de fondo que se consultó y que nos va a llevar a nuevas situaciones. Es muy importante entender que la desaparición del sector paraestatal, o sea, las empresas que tenía el Estado mexicano, que eran propiedad de la nación y que fueron privatizadas, entre ellas de manera destacada, teléfonos de México y otras que desaparecieron. Es muy importante que veamos hacia adelante. ¿Cuál es el futuro de las nuevas empresas paraestatales que tenemos que estar ya programando? Por ejemplo, en el sector energético, para las energías limpias necesitamos que el Estado tenga el control total del cobalto, del cobre, del níquel, del litio, de todos los recursos que se requieren para producir energías limpias. Si no tenemos el control de ellos, no vamos a producir energías limpias. Esto es muy, muy importante, porque como está creciendo la demanda internacional de estos productos, lo que va a suceder es que cuando se quiera producir energía eólica, energía solar, va a costar más caro hacerlo, porque el precio de las baterías primas para producir estas energías va a estar arriba, celeste. Otro tema de fondo, fíjense nada más, las implicaciones que tiene el haber privatizado los fondos de trabajadores de pensiones, las pensiones que pagamos los mexicanos hoy no les van a alcanzar ni para dos o tres años cuando llegue a el fin de su vida productiva. Esto es terrible, celeste. En muy poco tiempo nos vamos a encontrar que porque lo que se está pagando en Afores, estos recursos, están en manos ni más ni menos de las empresas transnacionales financieras. Nuestros recursos del ahorro se depositan en las grandes cuentas de los bancos y de Wall Street. Entonces, cuando se quiere jubilar un trabajador, no va a tener, no le va a alcanzar, y vamos a tener un problema de fondo. Es muy importante que quienes quieren hacer este nuevo tribunal para cruzar los crímenes del pasado, pensemos también en el futuro, en el futuro que ya lo tenemos encima. Si hay crímenes del pasado, sí se tiene que evaluar, sí, pero más allá del espectáculo político como se tiene programado de instalarse en el Zócalo de la Ciudad de México, este tribunal, sí, empecemos a trabajar en el proyecto de futuro para resolver estos grandes problemas nacionales que hoy tenemos. Maestro, nada más, muy rápido, y lo que también estaba dentro del punto de lo que les comentaba, le pregunté, está muy bien la introducción que usted nos hace. Si pudiera usted brevemente comentarnos, porque debemos de continuar con el programa, pero es muy importante este tema que usted ha dado seguimiento de las elecciones en Perú y esta coyuntura que nos presenta precisamente con esta visión que es la que usted plantea y que hay países en América Latina que están retomando. ¿Qué hacer para que esta transición realmente nos sume como países latinoamericanos? Que atendamos nuestros objetivos más allá de los objetivos que nos imponen y que realmente depredan a estos países, a nuestros países. ¿Cómo hacer las cosas? Bien, el ejemplo, usted lo ha comentado, fue ahorita lo que ha pasado con esta pandemia, es darnos cuenta la importancia que ha tomado el Estado, por ejemplo, con las vacunas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido con esta visión totalmente privatizada? Bueno, pues ¿cuánta gente se hubiera podido vacunar? ¿Cuántas no? Y en fin, muchas cuestiones que son prioritarias y que son de seguridad nacional. Lo escuchamos, maestro. Sí, Celeste, ¿cómo no? Excelente ejemplo el de las vacunas y cómo nos enseña que las vacunas si no se negocian porque países que tienen similitud como nosotros, como lo estuvo haciendo este gobierno, de sumarse con los países latinoamericanos, Argentina para generar un mecanismo de producción y distribución de las vacunas. De esa manera es como tenemos que trabajar los nuevos proyectos que son de perspectiva, como lo está ya trabajando el gobierno peruano recién electo y con un excelente, excelente gabinete integrado por gente que viene representando, viene con una representación directa del pueblo, como lo es el nuevo presidente, el nuevo presidente peruano viene del Perú profundo, es un hombre que conoce los problemas de su gente y los que están en el galonete son gente que viene muy de abajo y de largas luchas en América Latina. Pero para concluir, Celeste, es muy importante que pensemos en toda la infraestructura productiva, en toda la infraestructura social que se requiere, porque cualquier cambio requiere de infraestructura. Si no tenemos infraestructura productiva, y con esto estoy hablando de procesos de integración, de ferrocarril, de puertos, de todo lo que se requiere de nuevos equipos de transporte, no vamos a salir de esta coyuntura que es muy favorable, Celeste, porque están arriba los precios, arriba están los precios y con el petróleo, por ejemplo, 200 mil, 200 millones de barriles de petróleo, bueno, pues nos asegura dónde invertir, pero tenemos que recuperar nuestros apores para que se convierta en verdaderamente un fondo de pensiones para los trabajadores. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, pues vamos a seguir con los maestros en la mesa, es decir, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero ahora queremos escuchar al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, directivo también del Club de Periodistas de México, nos representa en el bellísimo Estado de Campeche, además parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, junto con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pero además él conduce a fuego lento este espacio que tiene mucha aceptación allá en el sureste del país. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, aparte de esta lectura que nos hará de su visión sobre los recitados de la consulta, los entretelones más bien, digamos, también de la consulta, maestro sobre esta nota que comentó César Tapia, sobre que la empresa EMI de Italia haya un yacimiento petrolero en México, como dicen ellos, que 200 millones de barriles. Usted ya nos había contado algunas cuestiones sobre reservas en esa región, donde se menciona esto, ¿qué nos puede usted compartir, maestro? Lo escuchamos antes de irnos al corte, usted nos manda al corte y ya regresaremos a seguir escuchándolo y también para que escuchemos al maestro Rafael Barajas Durán. Pero arrancando con esto, maestro don Enrique, adelante. Muy buena tarde, licenciada Celeste, maestra César Tapia, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y primero, pues nada más si le oye mucho escándalo, en fondo es que tenemos una tormenta eléctrica extraordinaria en estos momentos. Pero sí quiero comentar de que la tormenta que genera este anuncio de EMI, de la empresa italiana, que se encuentra en nuestro país desde el 2006 y que ha visto a nuestra patria como un lugar estratégico de crecimiento orgánico y futuro de su propia compañía, produce actualmente 20 mil barriles de petróleo al día, pero espera lograr 65 mil diarios en 2022. Y al dar a conocer el descubrimiento de este pozo, el día de hoy trata de ser un contrapeso en el sentido de lo que significó en su momento la reforma energética y la especulación en la que se había metido toda esta entrega de áreas y de zonas de exploración y explotación petrolera. Este es el séptimo pozo perforado con éxito por la empresa en esta cuenca salina a 70 kilómetros, como daban los datos la contadora César Tapia. Pero hay que ubicar de que estamos ante un yacimiento que comparte utilidades con la empresa LUC-OIL de origen ruso y la británica Carnie Energy. Y eso viene siendo parte de un juego de respuesta y de clara reacción a lo que ya el gobierno de México había iniciado un proceso para cancelar en el giro de la política energética del actual gobierno, cancelar la licitación de yacimientos que incluso lo tienen en este momento en una crisis con el grupo norteamericano en el yacimiento Zanma, en donde Petróleos Mexicanos, en su proyecto de reestructuración y recuperación, tomó el control de esta zona de producción. Con esto se intenta, aquí hay que ver el fondo, se anunció justificar o ponderar la reforma energética anterior de Enrique Peña Nieto en el sentido que puede ser favorable al país cuando todos sabíamos que existía ese informe de la riqueza petrolera desde épocas de Jesús Reyes Heroles Padre durante el gobierno del poblano Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a corte y regresamos. Dicen, parece que nos pasamos medio minuto. Perfecto, vamos a corte. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en ABC Radio, las siete sesenta AM, y gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, y también del grupo Radio Turqueta, Frecuencias de la Pantera, y Radio de la Nueva República. Estamos escuchando al maestro Enrique Pastor Cris Carranza, próximamente lo haremos también con el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, un personaje maravilloso de nuestra, de nuestro aspecto cultural, político, social, que es un privilegio tenerla en nuestra mesa de análisis, y bueno, continuemos, maestro, don Enrique Pastor, por favor, sobre este anuncio, sobre este que hizo esta empresa italiana, Eni, sobre un yacimiento de petróleo. Adelante, maestro, lo seguimos escuchando. Sí, licenciado, hacemos este análisis en el sentido de que esta es una respuesta ante la seriedad con la que la política de gobierno energética del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo ha criticado con frecuencia a las petroleras privadas que se beneficiaron con la mal llamada reforma energética y que las asignaciones que recibieron las han estado queriendo utilizar como un sistema especulativo, sino que queda en claro que es parte de una respuesta severa en el asunto del pozo Gama que ya entró incluso en litigio y en donde vemos, y esto es muy importante reflexionarlo, estamos hablando de una petrolera italiana de la misma manera de que tenemos petroleras españolas, países que no tienen petróleo, explorando el petróleo de México y que a través de calificadoras como MODIS, en el momento de que hay un proyecto de recuperación de la soberanía del petróleo y de petróleos mexicanos, viene este tipo de descalificaciones. Hay que estar muy atento porque la información privilegiada de las reservas probadas, probables y posibles se fueron acumulando en el último periodo antes de la reforma energética en Pemex Exploración y Producción y hay un nombre y un apellido que es importante y vital en este sentido. Carlos Morales Gil los ocho últimos años director de Pemex Exploración y Producción y que hoy forma parte de una empresa de la familia Bayeres, empresa dedicada precisamente a esta circunstancia. No tenemos conocimiento, nadie sabe dónde quedó esa información de los trabajos de prospección y de unos datos históricos que desde la época de Gustavo Díaz Ordaz durante el periodo en que fue director general de Pemex Jesús Reyes Feroles en el informe de 1968 se entregaron los resultados de la perspectiva petrolera de reservas probadas que existen en las aguas someras. Por eso cuando nos decían desde el gobierno de Don Néstor Ferillo en adelante que se había acabado el petróleo, que la gallina de los huevos de oro ya estaba muerta, que no teníamos capacidad técnica, que no teníamos ni siquiera el conocimiento para trabajar y explorar la belleza petrolera era una de las más grandes infamias. Este anuncio de EMI es donde tratan de justificar que la reforma energética apátrida de Enrique Peña Nieto puede favorecer a México. Lo que más favorecería a México es retomar precisamente lo que está haciendo el presidente, el control de la situación energética de nuestro país. Ahí culminaría el tema de EMI. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Fulcarranza. Maestro don Rafael Barajas, Durán, arroba, Vigón Monero. Muchísimas gracias siempre por tener la posibilidad de escucharle en este, en su programa. Maestro querido, pues, lo que usted guste abundar sobre este tema o algún otro que usted considere y por supuesto también que nos dé su lectura sobre la pasada, este día pues histórico del día de ayer en donde los mexicanos estamos aprendiendo a responsabilizarnos nosotros mismos a luchar porque realmente tengamos una representación directa, no indirecta a través de luego nos quejamos de los diputados, de los senadores y la gente se quedó buena parte de la gente en su casa muchas veces por desconocimiento precisamente como decía el maestro no tener el piso parejo informativo ni de posibilidades como muchas regiones aisladas del país es como lo decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y bueno, por otra parte estas cuestiones totalmente contradictorias de que quienes llaman lo decía hace un rato ¿no? dictador al presidente pues sin embargo se oponen a una consulta ciudadana ya son otros tiempos son otras lecturas han pasado unas elecciones intermedias ¿cuál es su lectura maestro? y también lo que quisiera comentar maestro que crea usted pertinente adelante maestro bueno, me pareció muy interesante lo que acaba de decir el maestro pastor Pusca Ranzas sobre el tema del este de la petrolera italiana ¿no? por supuesto es muy interesante y pues tenemos que ver además la verdad la conveniencia de que si lo explote señores ¿no? porque yo sí creo que lo que más le conviene al final de cuentas al gobierno mexicano es que México explota es el tema de fondo que está detrás de todo esto y si cada vez más tendremos que lamentar digamos esta reforma de Enrique Peña Nieto que puso a disposición petroleras extranjeras la riqueza del subsuelo nacional entonces es chistoso porque estamos realmente ante dos universos en pugna y nosotros revisamos tanto el discurso que tiene este hallazgo el discurso que tiene este hallazgo que efectivamente el que dice el maestro Enrique Pastor Cuscarranza es efectivamente la idea de que la reforma de Peña Nieto no estaba tan mal que podía favorecer a México tal tal perdón yo no puedo estar de acuerdo con esta lógica yo sí creo que es mil veces preferible que México recupere su soberanía energética y es mil veces preferible apostar por valores que son clásicos esto es apostar por la democracia y demás es increíble todo el discurso el debate que se está ahorita alrededor del tema de la consulta pareciera de veras que tenemos dos países que son que no tienen nada que ver el uno con el otro por un lado nos dicen los partidarios del viejo régimen que la consulta es un total fracaso que qué barbaridad que es un dispendio que la ley que la ley no se consulta sino que se aplica y sin embargo si nosotros revisamos las propias cuentas que nos han arrojado las elecciones de los últimos años lo que nos dicen son varias cosas primero este es el ejercicio de consulta ciudadana más votado de nuestra historia es decir el primero que se hizo se hizo en el 93 en la Ciudad de México y votaron un poco más de 300 mil personas el más votado de todos fue el del FOBAPROA que tuvo cerca de dos millones de votos y lo seguía de cerca la consulta sobre el tema del TEN Maya que obtuvo uno y medio millones de votos pero eso obtuvo seis y medio millones de votos seis punto seis millones de votos casi perdón eso quiere decir que es un fue un ejercicio histórico un ejercicio muy exitoso ¿no? y lo más importante es lo siguiente creo yo es la primera vez que este ejercicio tiene carácter legal y no sólo eso sino que es un ejercicio que se hizo a contrapelo de los intereses y de la actuación de varios actores que están vinculados al viejo régimen no debemos olvidar uno que los medios le hicieron un vacío verdaderamente feroz a la consulta para los grandes medios la consulta prácticamente no existió los rotativos la radio y la televisión le hicieron un vacío a este ejercicio ciudadano en la última semana si no revisamos los grandes periódicos del país los más los supuestamente son periódicos nacionales veíamos que le dedicaban uno o dos espacios o cero espacios generalmente al tema de la consulta y esto obviamente tiene una intención política detrás de este silencio hay todo un discurso eso está clarísimo pero todos los discursos que se manejaron son discursos que apuntan a fortalecer las lógicas del viejo régimen por ejemplo está este discurso que dice la ley no se consulta es decir qué implicaciones hay detrás de eso que le parece que con este tema regresamos no tardamos amigos gracias gracias queridos amigos en voces del periodista en ABC Radio la 760 seguimos escuchando al maestro Rafael Barajas arroba firgon monero maestro querido sobre su lectura de la pues el éxito de la consulta esta primera participación digamos la más votada aunque ya es realmente la tercera creo que hay la cuarta perdón pero realmente es fortalecer la conciencia de la participación ciudadana lo seguimos escuchando maestro adelante porque el discurso del viejo régimen apunta a decir bueno hay que dejarlo todo otra vez en manos del aparato de justicia cuando es el aparato de justicia justamente el que garantizó un tejido de impunidad durante décadas es decir lo que quieren es que no cambien nada y aquí el tema de fondo es el siguiente en México uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de la impunidad y los delitos de la gente del poder han quedado prácticamente impunen justamente porque hay un aparato de justicia que obedece a lógicas de Estado y que los ha protegido todo el tiempo y eso es lo que está en cuestión eso es una de las cosas que está en cuestión eso nunca sea efectiva en México justicia contra la gente del poder menos que haya presión popular haya presión desde abajo eso es lo que hizo esta consulta entonces ¿qué es lo que estamos viendo? y la otra cosa es la actuación del INE perdón pero la actuación del INE es una actuación realmente tremenda es decir hubo un problema de comunicación así que se pusieron únicamente la tercera parte de las mesas de consulta etcétera desinformación desinformación cancelación de boletas previo al cierre de las casillas y la falta de oportunidad de muchos sectores que no tenían como dice el método don Rodolfo forma de consultar el internet para ver qué pasaba con las casillas así es entonces lo que estamos es básicamente ante la actuación de los actores del viejo régimen que se rehúsen a que el viejo régimen se ha juzgado porque hay una cosa que hay que señalar es que en ningún momento nadie niega que los crímenes del pasado existieron que lastimaron a la sociedad y curiosamente no hay nadie que salga a defender la inocencia de los presidentes a los que se pretenden en fujar y es el tema de fondo entonces bueno son cosas que obviamente quedan pendientes pero yo sí creo que es un primer paso y claro va sin lugar a dudas a encontrar mecanismos para así llevar a juicio estos crímenes de estado gracias maestro querido independientemente de que hay que checar mucho ya lo que está legislado sobre el tema pero bueno maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza si fuera usted tan amable nos decía en el corte sobre algunas cuestiones que le parece pertinente compartir y también lo anunciamos al inicio del programa adelante maestro querido sí licenciada celeste amables compañeros de la mesa auditorio hay que entender que en política se tienen que mover a veces piezas y en el ajedrez el hecho de perder una no significa que se pierda la partida aquí viene esta reflexión de que queda muy claro que en este en esta consulta si bien se avanza porque es el ejercicio con mayor participación ha quedado demostrado para el presidente y para su entorno cercano de qué manera puede tener un apoyo real los enemigos son claros nunca van a ser los que están junto a ti los traidores sí y los enemigos hicieron su trabajo tratando de minar esta consulta mas no hubo una respuesta por parte de su partido ni por parte de las estructuras que forman parte hoy de la cuarta transformación y aquí viene esta reflexión a partir de que el propio presidente de la república aligera un proceso natural de sucesión presidencial con dos o tres años de anticipación esto genera por supuesto la ambición política de los grupos que se van cerrando a cada una de estas cabezas políticas y hoy lo que fue un gran éxito en el pasado proceso electoral donde arrasó Morena donde se llevó todas las gobernaturas prácticamente es un gran contraste de ver que el día del proceso de esta consulta no hubo ninguno de esos líderes gobernadores electos alcaldes electos líderes electos que hicieran su labor para llevar para movilizar y darle fortaleza al presidente y a su propuesta final de esta consulta que nos queda claro y lo voy a decir con toda responsabilidad alrededor de los precandidatos ya hay comités trabajando no para la cuarta transformación sino para la sucesión a favor de Claudia Sheuman de Marcelo Ebrard de Juan Ramón de la Fuente de Esteban Moctezuma Tatiana Coutier Rocío Nález al presidente hoy ya que debe haber quedado muy claro de qué es que en qué escenario se va a mover su próxima consulta que es la revocación de poder y hasta dónde un líder de un partido está siendo incómodo para todo este proceso que se ha adelantado y eso tendríamos que recordar licenciado y yo lo hago con todo respeto hace muchos años tuvimos un programa con usted y con la la maestra Francisca Saavedra donde yo le decía que a partir del asesinato de Luis Donaldo Colosio y la ruptura de la nomenclatura política que abrazaba al viejo régimen en PRI vimos cómo Zedillo pierde la sucesión presidencial con la vacía vimos cómo Vicente Fox no pudo imponer a Santiago Crill la misma circunstancia se dio con Felipe Calderón al no poder imponer dentro de su partido a Ernesto Cordero y al propio Enrique Peña Nieto sin dos alternativas Osorio Chong y Vilegaray hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México tiene que analizar con profundidad con qué cuenta en lealtad con qué cuenta en entrega de su equipo y obviamente ver a los del frente al INE a los gobernadores al viejo régimen esos van a ser sus enemigos lo peor son los que están adentro los que hoy ejercieron un fuego amigo porque al menos en Campeche salvo la gobernadora virtualmente electa no hubo nadie absolutamente nadie que saliera de su zona de confort para ir a hacer un trabajo político que todavía hace dos o tres meses fue arrollador con más del 65 o 66% de participación y hoy el abandono de las casillas de participación es el reflejo de que los enemigos no están enfrente están adentro ese sería mi análisis sintetizado gracias maestro don Enrique yo le diría si don maestro Rafael yo sí no estoy de acuerdo yo sí creo que está claro que el proceso el tema de la consulta no fue necesariamente un tema interno del partido fue un tema en el que pesó muchísimo pesaron muchísimo otros grupos ciudadanos entre otras cosas ocurrieron fenómenos curiosos por primera vez por ejemplo hubo un acercamiento del EZLN porque hace mucho tiempo hubo un acercamiento del EZLN con otros sectores yo sí creo que hay recomodos sin lugar a dudas pero no no estaría yo de acuerdo en este análisis y yo creo que hay que hacerlo con más calma es un análisis interesante pero yo sí creo que habría que hacerlo con más con 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 más elementos gracias maestro querido pues aquí los micrófonos para el análisis están siempre pues yo les pediría a cada uno de los participantes y fueran tan amables en decir algo que quieran para concluir ya estamos a tres minutos de salida adelante es así querida claro que sí muchísimas gracias bueno hablando de todos los temas que queremos del país de todo lo que se platica en este programa la corte ha integrado electrónicamente 183 expedientes de 100 mil promociones pero qué tiempo que el sistema que la Suprema Corte de la Nación que todos se pongan la camiseta con México porque necesitamos justicia y pues muevan las manos porque van lentos pero lentos y la justicia en México no espera a que tenga más muertos y más injusticias necesitamos trabajar ya es mi comentario muchas gracias gracias es mi tapia querida adelante maestro don Rodolfo Sánchez Mena lo escuchamos no lo escuchamos maestro don Rodolfo su micrófono por favor pues está en frente ya unos cuantos meses la nueva consulta de ratificación del mandato y a la luz del análisis que nos hace don Enrique Cruz Carranza o sea hay que preguntarse cuál va a ser el resultado sobre todo en la capital en la capital si se puede plantear un escenario difícil si si no se ratifica el mandato del presidente de la república gracias maestro yo creo que como a los opositores les interesará mucho difundirlo y seguramente no habrá la intervención o la falta de atención de hacer la tarea a los factores que les corresponde seguramente el pueblo de México ratificará su presidente es la lectura que yo tengo pero ya lo veremos próximamente maestro don Enrique que pasó pastor pastor buscarranza adelante pues eso simple y sencillamente que hay que seguir trabajando en el tema que decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena mayor comunicación mayor tecnología esto se planificó esto se planificó en habilidades digitales para todos que terminó siendo uno de los grandes megafraudes que todavía no se investigan el problema de este país seguirá siendo la impunidad en tanto no se aplique la ley gracias maestro don Enrique maestro Rafael Barajas Durán adelante pues sí de acuerdo yo sí creo que el proceso de construcción democrática es un proceso lento y es un proceso complejo pero es un proceso en el que se avanza a pesar de todo yo ahí lo dejaría muchísimas gracias maestro querido todos los maestros de la mesa mil gracias a ustedes queridos amigos nos escuchan escuchar perdónenme escuchar plural pues eso que nos enriquece y aquí lo que sí hay que tener mucha conciencia amigos es en la participación la participación siempre y también en exigir que las posibilidades que debe de haber para una consulta o para una votación sean realmente pareja con un piso parejo y esto no fue lo que aconteció en esta ocasión vamos queridos amigos a decirles que seguimos en pandemia a cuidarnos mucho a proteger nuestra salud siguen estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad gracias gracias a la participación a la participación